¡Es la hora de jugar! ¡Es la hora de jugar! no es interesante, miembro del jurado, pero como siempre tenemos la novela donde todos los que están aquí van a participar. Antes de comenzar con la novela de los jurados, si hay alguna persona, escuchen bien, que está escapada de su trabajo, que se supone que esté en otro lado, menos aquí metido hoy, si está con la persona que no debe estar, si usted es de Indiana y se supone que está en la Florida, no importa, el momento de abandonar el estudio es ahora y luego se le... hay un aguaje y lo pensó, si no va a ser participante de nuestra novela la cual se titula Frena, Frena, Ferrocarril. Habiendo dicho esto y todas están nuestras propuestas, vamos a comenzar. Lo que quiero decirle, eso sí, que todo el público va a estar dentro de un ferrocarril. Cuando digamos el ferrocarril, dobladera a la derecha, todo a la derecha. Cuando digamos a la izquierda, a la izquierda. Cuando digamos Frena, y cuando digamos Arranca, ya el público, ya. Ahora vamos a los protagonistas. La novela de esta noche se titula Frena, Frena, Ferrocarril. Una mujer corre desesperada hacia el tren urbano. Ella es nuestra protagonista, la hermosa Fernanda Flores. Se monta en el tren y a cada rato el tren frena. Y vuelve el tren y frena. Y frena por última vez. Qué mucho chino hay aquí hoy. Hay más personas que son regulares en los trenes. Está también el señor Flores. El señor Flores vende verduras en la placita. Siempre anda con la malanga fresca de Santurce. Hay un grupo de amigos. Ellos son Julito, Jayce y Robert. Tres amigos. Ligándose a Rosa Mierlein. Una gerente de ropa, de tienda de ropa. Rosa. De momento entra Rómulo Silvestre. Esa es Rosa. Ahora vamos a Rómulo Silvestre. Un bartender del cual se enamora a primera vista. Rómulo se sienta al lado de Fernanda. Ella le va a hablar, pero entra Fernandito. Fernandito era el peleón del pueblo y empieza a buscar problemas. Rómulo se le enfrenta y se enredan a pelear. En ese momento en el tren, frena el tren. Y vuelve y frena. Cada vez que estoy pendiente que cuando frene esté la cámara en el tren. Y Rómulo cae en la falda de Fernanda. Ellos se miran profundamente. ¿Qué pasará cuando frene el tren? ¿Cuando doble a la derecha? ¿Cuando doble a la derecha? ¿O cuando doble a la izquierda? ¿Mejor frenamos el tren? Y esperamos a ver lo que va a pasar en la segunda parte de la novela. Frena, frena el perrocarril. Ahora estamos listos para conocer al jurado. De primera instancia tenemos a la Inca. Ellos son nuestros protagonistas de la novela de hoy. Gracias a los protagonistas. La Inca, bienvenida Inca. Adelante. Saludos a los Reymicos. Lo quiero mucho. Quiero mucho a todos los públicos. Es que este elefantito de siempre, el rosita ese que usted tiene ahí al lado, se puso un gabancito como el de usted. Le queda bien apretado y se lo tiene así la trompa por fuera. Qué mucha risa me da. Dios mío, pero me... Es lo que ella se compone. A ver, vamos a pasar con el que está pegado. Él es Good Bunny. Good Bunny. Muchas gracias, muchas gracias, Don Rey Misco. Hoy se me arrobia los dientes. Sí, no, no. Yo los tengo pegaditos. Ya tú sabes, mire. Don Rey Misco, yo quiero enviarle un saludito a usted. Aquí a mis colegas presentes también quiero enviarle un saludito. Y a todo ese público pompeado. También le quiero dar un saludito. ¿Dónde están mis conejitos? Muchas gracias. Ahora venimos con el querendón de los querendones. Él es Fernando Adri. Saludos, Don Rey Misco. Para mí, como siempre, es un honor estar aquí con usted. Bueno, no, Fernando. Yo quiero que sepa, Don Rey Misco, que este estudio es como si fuera un pedazo de carne y usted se la adoba porque usted es el que le da sabor a este estudio. Muchas gracias. Un abrazo para usted, como no se lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para todo ese hermoso público, quiero enviarle un abrazo, como no se lo puedo dar a cada uno, me lo voy a dar yo mismo. Y eso sí, un besito volador que les caiga a todos. Habiendo dicho eso, vamos inmediatamente a presentar al primer participante viene de México, es Cristian Morales. Cristian, oiga, yo mirando al charral y cada martes que pasa la aprieta más el traje del charral. Bueno, Cristian, ¿de qué parte de México es usted? A Tagamandapio. Muy bien, ¿y qué se dedica allí? Taquitos y Burritos Vende. Taquitos y Burritos Vende. ¿Y qué nos viene a interpretar en el radio? Una canción del faisano Vicente Fernández. ¿Cómo no? Adelante, está listo. Todo suyo el escenario. Sí, sí, sí. Estoy afuera, pero... llorar y llorar, llorar y llorar. Así te vas a quedar. Bueno, 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 bueno. De momento, el reencome sorprendió, se fue un poco de tono, pero quedó muy bien. Quizás le faltó lo que estaba haciendo. Pero vamos a preguntarle a la Inca qué fue lo que usted pudo apreciar. ¡Bravo, bravo! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! ¡Te felicito! Estoy hablando del elefantito que se puso, se pudo quitar el gabán. Por fin se lo pudo quitar. ¿Tú cantaste? Porque es que no te escuché. Porque es que la gente que canta malo, yo como que lo bloqueo, así no me gusta, de verdad. Entonces, te voy a recomendar un té que es marca... que es marca... ¡Clávate! O sea, té es clavar la boca para que no cante más nunca. ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Muy bien! ¡Adelante, Gubani! Es que... de verdad... yo vengo y me pregunto ¿por qué cantas malo? Una vez que cantas malo, de lejos se nota que tú cantas malo. Si tú sigues, yo te cuero. ¡Ves! ¡Ves! Te lo estoy diciendo, don Raimito, que si se ponen a cantar mal, me caigo en canto, me caigo en canto. Bueno, pero conejito, sigue brincando, sigue brincando que vas bien por ahí, vas bien por ahí. ¿Recuerda cuando comenzó el segmento que le pregunté por los dientes? Es que me caigo en canto, me la abro la boca no me mueve, no me mueve. ¡Adelante, Bernardo! ¡Adelante! Mira, de verdad, quiero que sepas que para mí tú eres como un Uber, porque empezaste a cantar y todos nos montamos contigo de la emoción. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas, para mí tú eres maravilloso. Te envío un abrazo como otro puedo dar, me lo voy a decir yo mismo. Un besito, orador. Y quiero que sepas que cantaste una canción que empezaba diciendo yo sé bien que estoy afuera. Yo a ti te dejo entrar pero el que vas a llorar vas a ser tú. ¡Escuchas gracias! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos a traer ahora directamente desde México a Petra Pérez! ¡Adelante, Petra Pérez! ¡Petra Pérez! ¿Usted se parece a una persona que yo conozco de Puerto Rico que trabaja bueno, después la tiro al medio? Por mi madre que cuando la oí salir se parece y es. Es ella. ¡Qué sorpresa, Petra! Hola, hola, encantada. ¿Cómo está el Hospital Oncológico de Puerto Rico? Todo muy bien, gracias a Dios. Muy bien, trabaja allá, qué bien. Sí, sí. ¿Qué viene? ¿De qué parte de México usted? De Guadalajara. ¿Y a qué se dedica? Soy cantante profesional, he ganado mil Grammys. Sí, sí, sí. No hay problema, eso lo vamos a ver aquí. Sí, sí, sí. ¿Todavía sigue buscando novio? Sí, todavía. Bueno, adelante, Chesterchita, cante ahí lo que pueda y vamos con... ¿Qué va a cantar ahí está? ¡Ay, ya lo pasaba! Espera, espera. ¡Pasado, pasado! Todo quedó en el ayer y salí de Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Lo que sentí en este momento fue que ni siquiera cantó como persona. ¿Esa es la voz de usted? Esa es. He ganado Grammys. Ya veo. Vamos a ver lo que nos tiene que decir la Inca. Tú eres bien mentirosa. No. ¿Qué embuste? Tú cantas muy malo, muy feo. Es más, te tengo un té para ti y el desaparece té. Porque cantas espantoso, no me gusta, para nada horrible. ¿Qué embustera? No me gusta. Bueno, Gumbani, ¿qué usted cree? Yo de verdad que te lo tengo que decir con la ayuda del coro de la nueva perdición. Y dice, no me vuelvas a cantar así. Estuvo malo, no me gusta, eso fue un bass trip. No me vuelvas a cantar así. Esa voz no me gustó ni un poquito a mí. No. El amor es bien mala. Bueno, y ya tú sabes, mira, conejita, sigue brincando que tú puedes. Me dejaste boquiabierto ese pelo, mira, esa zanahoria de pelo que tiene, me... Me caigo en canto. Vamos a ver, ya sea, para la próxima semana conseguir dientes mejores. Vamos a ver, no. Abre, abre. Amiguita, déjame ver como te digo, para mí tú eres como una paleta de chicle. Que uno no la muerde porque quiere que dure más y sigue chupando hasta el final. De verdad, es que, te lo voy a decir lentamente para que me entiendas, para mí tú eres fabulosa. Te envío un abrazo como te puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para ti, un besito volador. Y si eres chestechita, ven acá y cómete este chito. Por aplauso, saludos a todos los que están viendo allá en el Hospital Oncológico de Puerto Rico que están en sintonía. Ay, cuando te vean mañana. Aplauso para Cristian. Aplauso para Petra Pérez. ¡Empate! ¡Empate, dice! Ganó, ganó, qué bueno que ganó, por reino y tus amigos. ¡Puervo, te ganó! ¡Adelante, Puerto Rico!